¿Qué es la Universidad Técnica? UTPL, esta unidad académica, esta institución de educación superior que se creó hace 50 años. Doctor, buenos días, gracias por esta posibilidad de conversación. Luego de los 50 años, ¿qué le ofrece a Loja, al Ecuador, al mundo, la querida UTPL? Bueno, 50 años en una universidad es ya una fecha icónica, depresiva, de que una institución se encuentra consolidada. No significa hecha porque el dinamismo de una universidad en el mundo de hoy, pues tan cambiante, con tantas novedades y tantas tendencias en marcha, se puede decir que una institución no se detiene nunca, pero cuando ya se han recorrido 50 años, pues se puede pensar que estamos ante una trayectoria de consolidación en la que la UTPL es una universidad ya madura, con una docencia contrastada, con una investigación que revela fortalezas, con una vocación también de vinculación con el entorno, de respuestas ante los problemas del entorno social, del contexto geográfico. De manera que es una gran satisfacción para toda la comunidad universitaria y también un reto para el futuro, o sea que estos 50 años nos emplazan ante los próximos 50 años que la UTPL tendrá que recorrer de la mano seguramente de distintos protagonistas en cada momento. Doctor, las funciones fundamentales de una universidad, de una institución de educación superior, son la docencia, la investigación y la extensión, llegar a la sociedad como ente académico para lograr su crecimiento. La universidad técnica ha estado involucrada sin duda en estas tres categorías. Sí, y en las tres categorías la UTPL quiere ser una universidad que tiene su sello propio, sobre todo innovadora. Hoy la innovación es fundamental porque hay tantos cambios y tantos retos que uno tiene que estar constantemente adecuando su vida institucional y su actividad propia universitaria en esos tres ámbitos, pues a esos retos y a esos planteamientos que nos hace la sociedad, la ciencia, la academia, el mundo, para poder ser pertinentes. Hoy en día la pertinencia no es solamente la de plantear carreras que respondan a un mercado laboral que se transforma, la pertinencia es también responder a las tendencias que en el mundo vamos viendo que se van forjando. Entonces, la UTPL, yo creo, creo que lo que digo responde a una realidad. Es una universidad, primero, innovadora en lo académico, por una oferta que se va renovando. Las últimas carreras que se han ido creando son nutrición y dietética, gestión de riesgos y desastres, seguridad y salud ocupacional, logística y transportes, fisioterapia. Luego, es una universidad que innova porque tenemos un sistema, un sistema que gestiona internamente las prácticas innovadoras de profesores y estudiantes. Esto es lo importante. También los estudiantes forman parte de los proyectos de innovación educativa y creo, la UTPL, creo que tiene el mejor sistema de gestión de la innovación del país. El año pasado, la OUI, la Organización Universitaria Interamericana, que reúne a las mejores universidades de las tres Américas, Norte, Centro y Sur, distinguió a la UTPL con un premio MAIN, el premio que da a las universidades que son innovadoras en lo académico. Tenemos un laboratorio de innovación donde se están desarrollando nuevos aplicativos, donde se asesora a los profesores en sus proyectos de investigación, en los que se brinda a los mismos profesores sistemas informáticos para que puedan seguir utilizando tecnologías al servicio de la docencia. Y así en todos los demás ámbitos en la investigación. El reconocimiento que usted cita no es el único. Algunos rankings ubican en una posición que enorgullece aloja a la UTPL, considerada una de las tres mejores universidades del Ecuador. Hay una arista en esa gestión que históricamente han cumplido. Es la educación a distancia. Pioneros prácticamente en Sudamérica y posicionados por esta opción también que se adapta a la dinámica social. Sí. Fíjese que lo que hace 41 años, porque la UTPL nació 46 años, quiero decir, la UTPL tiene 50 años de vida institucional, pero 46 años desde que creó la modalidad a distancia, cuando en el mundo apenas unas pocas universidades lo habían hecho, la Open University, la UNED de España. O sea que somos pioneros también, se puede decir, en el mundo. En Latinoamérica, sin duda alguna, fuimos la primera universidad en crear esta modalidad. Y recorrimos, lo hemos hecho, las distintas etapas. Una primera etapa de correspondencia, en la que los materiales se imprimían y se enviaban por correo, por correo convencional, a los estudiantes. Una segunda etapa, en la que se utilizaron otros medios, pues eran los casetes, en algunos casos, la televisión, la radio. Nosotros no hicimos uso de estos dos últimos medios, utilizamos otros. Y ahora estamos en una etapa donde se utilizan las tecnologías de la información y la comunicación. Y la UTPL también en eso ha sido puntera. Y ahora, en medio de la pandemia, ¿qué ha sucedido? Que toda la educación mundial, prácticamente toda, se da en ambientes virtuales. Y eso va a provocar una transformación muy grande de confluencia de modalidades, de hibridación. Y la UTPL está preparada para ello porque lo viene haciendo durante muchos años. Perfecto. Doctor, otro elemento importantísimo en las instancias de evaluación de la gestión universitaria, el claustro, el talento humano. Ustedes tienen el mayor número de PhDs, doctores, en su inventario de maestros, maestros, maestras de su universidad. Junto a ello, es evidente la gran cantidad de producción en proyectos de investigación y publicaciones. ¿Eso destaca también a nuestra Universidad Lojana? Sí. La UTPL fue la primera en comenzar todo un sistema interno de formación de doctores en el extranjero. Hoy todas las universidades ecuatorianas están preocupadas por que sus profesores se doctoren, se formen como PhDs. El doctorado es lo que habilita a un profesor para ser investigador, sin dejar de ser profesor, para que tenga las capacidades, las herramientas, maneje, la metodología propia de un investigador. Hoy la UTPL está entre las 6 u 8 universidades que tienen mayor número de doctores en el país y estamos todavía formando a unos 100 profesores en doctorados internacionales. O sea, tenemos unos 200 PhDs y todavía 100 más se están formando en el extranjero. Y en producción científica, durante muchos años estuvimos en los primeros lugares del Ecuador. Hoy las universidades de mayor tradición ecuatorianas investigan. Estamos entre las 10 primeras universidades en resultados de investigación. Pero en los últimos 5 años, la UTPL es la quinta universidad que más produce. Y actualmente producimos casi el 5% de la investigación nacional en revistas indexadas. Y además nos preocupamos no solamente de investigar, sino que creo que somos una de las universidades primeras en el Ecuador que además está comprometida con la transferencia. Una investigación que se queda simplemente en una publicación, que sí, los demás investigadores pueden consultar y pueden citar, eso es importante. Pero mucho más importante es intentar que esa investigación lleve a la innovación y luego a la transferencia del conocimiento y de la tecnología de productos al mercado. Y eso también lo hacemos en el parque científico y tecnológico. Rector, la UTPL sí, educa en fortalezas, en capacidades, desarrollabilidades y destrezas de sus profesionales. Pero siempre se ha podido evidenciar que la universidad particular tiene preocupación también de formar integralmente en valores humanos, en valores de responsabilidad a quienes se deciden por esta universidad lojana. Sí, la UTPL es una universidad que parte de una misión, una visión, y dentro de su misión está formar a la persona, y a la persona formarla integralmente. Hoy en día los valores son fundamentales. Mire, ahora en todo el mundo hay una gran inquietud sobre cómo va a ser la educación superior y en general la educación cuando volvamos a la normalidad. Y hay muy poca discusión de cuáles son los valores que van a presidir esta nueva etapa formativa de educación superior en la humanidad. Cada vez más el discurso, que no es solamente un discurso, no es una retórica, es una realidad, el planteamiento de los valores se va dejando postergado en las universidades. Para nosotros es clave partir de principios, partir de valores, la formación ética, bioética, el caso de ciencias de la salud, de las ciencias de la salud, el formar a las personas como tales personas, como ciudadanos que saben que tienen un papel que desarrollar en la sociedad y también como profesionales. En buena medida la universidad hoy se ha restringido a formar profesionales. En la UTPL por lo menos nos planteamos y nos proponemos formar personas, formar ciudadanos y formar profesionales. De manera que este planteamiento de los valores que tienen que forjar la vida humana, porque en la universidad no solamente se aprende una profesión, se aprende a vivir, se aprende a convivir. Recordemos el informe de LORS, ¿no? Aprender a aprender, aprender a ser, aprender a hacer y aprender a convivir. Esos aprendizajes son claves en la universidad y nos los proponemos en la UTPL. Doctor, al cierre de este diálogo le pido dejarle un mensaje al mundo que nos vea a través de nuestra transmisión digital, pero fundamentalmente orientémoslo a Loja, a la región sur del Ecuador, donde se asienta fundamentalmente el servicio de esta institución de educación superior, a la cual usted representa. Una universidad dinámica en la que todos estamos comprometidos por unos mismos fines, en la que el valor de la institución está en sus investigadores y docentes y estudiantes, y que sobre todo miramos al futuro a través de nuestras estrategias, que son misionalidad, que es también la educación digital y la innovación y el emprendimiento. Agradezco mucho. Le agradecemos su presencia a usted. Gracias, rector. El doctor Santiago Acosta, rector de la Universidad Técnica Particular de Loja, nos acompañó. Gracias, rector de la Universidad Técnica Particular de Loja, nos acompañó.